Tenemos el enunciado en la web y en la descripción del vídeo, pero bueno, aquí se ve lo que queremos hacer. Este subconjunto de R3 deberemos de demostrar si es o no un subespacio vectorial. ¿Qué teoría tengo que aplicar? Pues para que sea un subespacio vectorial, dados el vector U y V que pertenezcan a S, y aparte dados alfa, beta, pertenecientes a los números reales, tiene que cumplirse que alfa por el primer vector más beta por el segundo debe de pertenecer a su subconjunto S. Tomemos el vector U. Vector U le vamos a llamar A1, A2, A3. Como pertenece a S, la suma de sus componentes son cero. Vector V. Vamos a llamarle B1, B2, B3. Como pertenece a S, B1 más B2 más B3 tiene que ser cero. Hagamos, por tanto, la combinación lineal que hemos indicado. Alfa por U, es decir, alfa por A1, A2, A3, más beta por V, es decir, por B1, B2, B3, esto es lo que tiene o no que pertenecer a S. Escalar por vector, sabemos que se multiplican las componentes y suma de vectores, se suman cada uno de ellos, o sea que sería alfa por A1 más beta por B1, eso es la primera componente, alfa por A2 más beta por B2, segunda de las componentes, y alfa por A3 más beta por B3. Ese sería el resultado. ¿Qué tiene que pasar? Tiene que pasar que la suma de sus componentes sea cero para que pertenezca a S. Vamos a ver si es cero o no. La sumamos más y más la tercera. Pues hay que darse cuenta que si sacamos factor común alfa, alfa va a multiplicar a la suma de A1 más A2 más A3. Si sacamos factor común beta, beta va a multiplicar a la suma de B1 más B2 más B3. Pero como hemos indicado que esta suma y esta suma son cero, lógicamente el resultado es cero. Eso quiere decir que S es subespacio vectorial. Segunda parte del problema, segunda pregunta. Me piden que calcule una base. Bueno, pues para calcular una base hay que saber primero el número de vectores de la base. El número de vectores es igual a la dimensión del espacio Bueno, al número de componentes menos número de ecuaciones. ¿Cuánto es la dimensión? Como es R3 3 ¿Cuántas ecuaciones? Una Luego el resultado son dos Tendrá dos vectores La ecuación sabemos que la vamos a recordar X más Y más Z es igual a cero la ecuación que define el subespacio ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que la X es igual a menos Y menos Z ¿Cómo serán por tanto los vectores? Los vectores de la primera componente menos Y menos Z segunda componente la Y y tercera componente la Z Deberemos de generar con dos vectores este tipo de vector para hacerlo Bueno, pues diremos La Y ¿A qué vector tiene que multiplicar para tener en el primer lugar un menos Y? Pues a menos uno ¿No? En el segundo lugar ¿A qué tiene que multiplicar? Pues tiene que multiplicar a un uno y en el tercero y en el tercero como no te aparece la Y tendrá que ser un cero después el segundo el segundo vector segundo vector como necesitamos que la primera componente tengamos Z pues tendremos que tener la Z aquí tendremos que multiplicar menos uno para que aparezca menos Z luego un cero y luego un uno y así me aparecerá el tipo de vector del subespacio Por lo tanto base compuesta por dos vectores será igual menos uno uno cero menos uno cero uno Conviene siempre comprobar la independencia lineal de esos vectores efectivamente el rango de la matriz pues es dos porque tendremos este menor distinto de cero ¡Gracias! ¡Gracias!